A criterio del empresario Milton Arcia, a la juventud valiente que impulsó la rebelión cívica de abril, se le han arrebatado espacios de participación y toma de decisiones. Estos jóvenes tienen una energía mucho más que nosotros, que ya somos de la tercera edad. Todos dijimos, creo que este puede ir por buen camino. Lo malo que se hizo aquí, que buscaron operadores políticos, y fue desbalanceada la gente del diálogo. Aquí fue desbalanceada. El Gran Capital puso una cantidad de gente y un partido político que viene de la misma calaña y pusieron también, y desbalancearon la oportunidad, la lucha de estos jóvenes que despertaron este país, que esto para mí sucedía en el 2021. Hay que darle más oportunidad a la juventud, a estos muchachos que andan en la calle pidiendo libertad y justicia. Mira, los jóvenes, como todo, es el momento. Los jóvenes despertaron. Lo que se desperdició fue una oportunidad verdaderamente de fortalecer la democracia, fortalecer este país y fortalecer el turismo en Nicaragua, que es un monstruo en Nicaragua. Yo creo que esta oportunidad se perdió. Creo que aquí hay que descartar ya las elecciones, van al 2021. Hay que prepararse y buscar la gran unidad de toda la gente demócrata y fortalecerse. Pero a esta altura, creo que si no hacemos eso, Nicaragua lo vamos a llevar a la década de los 80. ¿Los partidos políticos actuales y tradicionales, el PLC, el C4L, deben incluirse en esta unidad, don Milton? Creo que todos tenemos que hacerlo. Aquí no se puede seguir engañando a Nicaragua. Aquí ya no hay oportunidades de un nuevo partido. Aquí ya un nuevo partido está engañando a todo este país. Aquí creo que la unidad se tiene que conseguir en conjunto todos. Y que los jóvenes y toda esta gente hay que buscar y con los partidos políticos, unirlos todos, los demócratas, y salvar a Nicaragua, que estamos a punto de hundirlo y naufragar. ¿Podría decirse que se puede correr en la casilla de C4L? Mira, aquí yo creo que la alternativa, aquí no puedes decir que vas a correr en X casilla. Creo que aquí la mejor alternativa y el mejor encuesta, el mejor liderazgo y la mejor creibilidad, creo que para mí se tiene que pasar, después de todo, un colador. Y creo que ese colador, una vez que nos llamamos todos los demócratas y todos los partidos políticos y toda la alianza, los azul y blanco, los jóvenes y todo, creo que tenemos que pasar por un proceso de elección primaria para que salga el mejor del pueblo, del campesino y de todos los últimos rincones. Y vas a ver que aquí vamos nosotros a ganar la democracia en Nicaragua. El empresario apuesta por una gran concertación nacional que permita recuperar los índices de desarrollo económico y social del país. Marcos Medina, Noticias 12.